¿Cómo te dejaron pasar, hija? Pues porque les dije que no podía estar sin el hombre más valiente y corajudo que conozco, ¿eh? Tenía miedo y quería que me dieras valor. Ay, chamaca, eres muy mala para mentir, pero eres la mejor hija. Algo muy bueno tuve que hacer en esta vida para merecerte. Ser el mejor papá del mundo, ¿te parece poco? Ay, mi chiquita, hija bella, buena e inteligente, condenada. Cuando tengas nietos, quiero que se parezcan a ti. No, señor, se van a parecer a ti igual de guapos y berrinchos. Eso sí, ¿eh? Si nacen con tu carácter, me vas a tener que después ayudar a cuidarlos. Sí, y si es niña, quiero que se llame como tú, Morela. Mónica, ¿qué dije? No, perdón, 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 hija, Mónica. Quise, quise decir que no, y a veces estoy tan atarantado que ni sé lo que digo. No, jefecito, estás cansado. Tranquilo. Sí, sí, hija, sí. Mónica, Mónica, Mónica. Ya van a empezar, tranquilos. Sí, sí, hija, mi hija, Mónica, Mónica. Oye, acuérdate de la canción que me cantabas cuando estaba chiquita y cuando me dolió, cuando me pegaba, ¿te acuerdas? Ajá, una canción muy bonita, te cantaba. Te amo, te amo. Sí, te amo. Mónica, 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 Mónica. La que no llora por amor. ¡Que no seguen a correr! ¡Vete, vete! ¡No! ¡No!